Siempre trae novedades, siempre trae show perfecto y siempre, y fíjate que es un artista que no necesita seguir en el candelero y no necesita tener un éxito en la radio ni nada de eso para seguir llenando, es una, es muy inteligente, muy muy inteligente. No, recordemos que ella, exactamente, llena todos los lugares donde se presenta y no es exageración, le va muy bien. En esta última gira que ha tenido, le ha ido de maravilla, tres veces en el Auditorio Nacional en febrero y ahora repite el 22 de noviembre. Así es, ahora en noviembre y estoy seguro que le va a ir otra vez súper bien porque en las fechas que tuvo a principios de este año, bueno, estuvo llenísimo. Llenísimo, completamente. Siempre llena, llena cañón, es una artista de mucha, mucha calidad. Oye, y hablando de Ana Gabriel que vive, pues qué padre. Sí, que vive en los United States, en no sé cuál costa, si este o este, solo sé que en Miami, nos transportamos hasta la otra costa, que es donde está Los Ángeles, California, porque resulta que la semana pasada nos dejaron con una noticia sobre Kim Kardashian y unos problemas de salud. Así es, así es. Resulta que le dijo uno de sus doctores con unos exámenes que le había hecho que posiblemente podría tener lupus, como Selena Gomez y como muchas otras personas alrededor del mundo que lamentablemente sufren este padecimiento. Y también otra posible enfermedad era artritis, no recuerdo qué tipo de artritis, reumatoide, sí, artritis reumatoide. Artritis reumatoide era lo que, era lo que, era lo que se había manejado, artritis reumatoide, algo así. Entonces, pues esto se manejó en uno de los capítulos de su serie o de su reality, Keeping Up with the Kardashians, que van en la temporada número 17. Y luego en el capítulo de esta semana, obviamente en el estreno, que creo que en México no pasan los estrenos, sino ya con algo de atraso. Bueno, pues ya en este último capítulo, que no sé si salió ayer u hoy, le confirma otro doctor eminencia en los Estados Unidos, que no tiene lupus, no tiene artritis reumatoide. Lo que al parecer tiene es artritis psoriasis, que esa artritis va y viene, es lo que le explicaban. No es un, no sé si se puede llamar padecimiento permanente, porque pues se supone que el virus o la enfermedad ahí la vas a tener, pero las molestias no están siempre. Entonces, perdón. Exactamente, o sea, te da, se te quita, puede ser quizá por, no sé si por cuestiones climáticas que te vuelva a reaparecer, por cuestiones de cansancio, de nutrición, no lo sé. Pero le confirman que no es reumatoide, ni es lupus. Y pues bueno, eso nos da alegría, porque luego criticamos mucha gente, que porque ya ves ellas, ¿verdad?, con todos sus escándalos y así. Pero una enfermedad de esas, pues a nadie se le desea, y nos da mucho gusto que no tenga estos padecimientos. Sí, no, desde luego, ahora sí que de los males el menos, ¿no?, porque la verdad es que sí estaban muy, son padecimientos muy, muy fuertes, y la verdad es que sí, como que estaba todo el mundo temeroso de cosas. Sí, no, lupus muy peligrosa. De alguna manera, pues qué bueno que de los menos el males, y pues habrá que seguir el caso, seguir el asunto para checar si esto que tiene, pues tiene algún remedio descontrolable o qué onda, ¿no? Exactamente, que con los millones de dólares que tiene, pues debería utilizarlos para ir a un muy buen doctor, a tomar un muy buen tratamiento, y yo creo que sin duda así va a ser. Así es, y aquí confirmamos también, Pepe, de alguna manera confirmamos que no todo en la vida es dinero. Así es, no, 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 no. Definitivamente, puedes tener todo el dinero del mundo, todo, todo el dinero del mundo, pero, pues eso no te da la salud, ¿no? Exactamente, ¿no? La salud podrá visitar, podrá visitar a los mejores médicos del mundo, y todo eso, pero, pues la gente que tiene exceso de dinero, que son excesivamente ricas, pues no son, no están exentas de enfermedades. No, no, para nada. Las enfermedades las podemos tener cualquiera. Por eso digo, si, si se tiene grandes cantidades de dinero, pues bueno, aprovecharlas precisamente para la salud, porque hay quien no tiene para pagarse ni un doctor, o porque hay gente que tiene el dinero y ni así lo usa para su salud. Entonces, lo ideal sería, pues que si ya tienen esa cantidad, y si lamentablemente están pasando por una situación de este tipo, pues sí aprovecharlo para ese fin, que es, pues la salud, ¿verdad? Que en este caso, ellas que están en posibilidades de asistir a estos doctores, a estos tratamientos, pues que lo hagan, y si pueden ayudar, porque tú sabes también que luego hay famosos, o gente que puede, que no precisamente son famosos, y gente a veces que no tiene también, pero se ponen a ayudar a los demás. Lo veíamos con el caso de Olivia Newton-John, ¿verdad? Que ella ha padecido el cáncer por mucho tiempo, y ella tiene sus clínicas, tiene fundación, ha buscado la manera de ayudar y de orientar a otras personas. Así es, fíjate que ese es un ejemplo padrísimo, yo hace algunos años tuve la oportunidad de ver a Olivia Newton-John en Las Vegas con su show. ¡Ay, qué padre! El porcentaje, sí, no, un show padrísimo, padrísimo, este, nos sorprendió, porque, pues yo pensé que, dije, yo iba por las canciones de Vaselina y todo eso, lo cual, por supuesto, las canta, sus éxitos y todo eso, pero nos sorprendió del bozarrón que tiene, porque yo no sabía que cantaba jazz y todo eso, y tiene un bozarrón y canta padrísimo, y la verdad tiene un super show, pero lo que más me gustó es que un porcentaje, no sé si era el 30 o el 50% del boleto estaba donado precisamente para la fundación y para ayudar a la gente sin recursos, a la gente de cáncer, ¿no? Entonces, la verdad es que se me hizo fabuloso, padrísimo, porque además disfrutamos, y al mismo tiempo contribuimos con ayuda, ¿no? Exactamente, recordemos que Olivia Newton-John, ya lo hemos contado en este espacio, iba a comenzar una gira mundial hace unos dos o tres años aproximadamente, de hecho se presentó en Viña del Mar con un concierto padrísimo, y unas semanas después le detectan que le dio pues una recaída de esta enfermedad, se cancela la gira y nuevamente se dispone a estar en tratamiento Olivia Newton. Así es, así es, la verdad es que es una pena todo lo que ha vivido ella, pero mira, es una guerrera y sigue luchando y seguirá luchando hasta el último momento, y son ejemplos, la verdad es que son ejemplos de estas grandes figuras, de estas grandes estrellas que se dedican a apoyar, que se dedican a ayudar, así es que mil, mil felices para toda esta, y bueno, pues a cuidarnos todos, porque no hay como la salud, y cambiando un poquito de tema, fíjate que me están pasando una información que además es importante, mi querido Pepe, no mencionarla, pues como ya sabíamos y mucha gente a lo mejor no sabe, Salma Hayek ya, pues ya es productora, ya ha hecho varias producciones, ha hecho varios, y pues ahora produjo una serie que ya está en el top ten de Netflix, es una serie que se llama Monarca, es de una familia tequilera en Jalisco, y pues ya se estrenó esta semana Monarca en Netflix, y bueno, pues pinta para hacer una serie muy exitosa, una serie mexicana, una serie que habla del conflicto de una familia, que es de las familias más ricas del país, y que la fortuna y el emporio que han hecho ha sido en base al tequila. Entonces, yo vi el primer capítulo ayer, y la verdad es que, pues se ve muy padre, a mí sí me enganchó el primer capítulo, no sé si tú ya... Pues fíjate que yo estoy trabajando por las mañanas, y ayer que estaba explorando Netflix, vi los cortos de Monarca, y dije, no, no la voy a ver, no la voy a ver porque ya era noche, y dije, me voy a picar, y me voy a quedar viéndola, porque como les he comentado aquí, no soy muy de ver series, la verdad, ni de ver tantas películas, y ahora que vi ese corto de Monarca dije, la tengo que ver, la tengo que ver, pero ahorita no, porque estoy cansado, porque ya es súper tarde, me paro temprano, y lo que alcancé a detectar en el corto, o en el adelanto, o en el trailer, es que tiene un toque, y no sé si es porque Salma sea la productora, y pues obviamente nuestras raíces no nos las vamos a poder quitar, no sé si tiene un toque un tanto telenovelesco, me pareció muy telenovela, muy historia de telenovela, de esas a las que estábamos acostumbrados ver en Televisa, pero buena, o sea, muy atractiva, muy intrigadora, y me pregunto por qué en Televisa, que ahorita se las están viendo pues complicadas, no hacen este tipo de producciones, porque vemos que siguen encasillados en algunos conceptos de novela o de serie, y si está funcionando en una plataforma digital, pues puede funcionar también en la tele, aunque el público es diferente, pero me encantó, me encantó el trailer de Monarca, y yo creo que hoy me he hecho el primer capítulo, eso sí, no lo pensé, ayer dije, me voy a picar, me voy a picar, pero apenas está el primer capítulo, o ya están todos? No, creo que ya están todos, pero la verdad es que hiciste bien porque sí te hubieras picado. Sí, 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 por eso dije no, mejor no. Y la verdad es que está muy, efectivamente el trailer está muy atractivo, es una serie con mucha calidad, desde luego, se ve muchísimo dinero, muchísima inversión. Mucho, mucho, mucho. La serie, sí. Y la verdad es que sí te quedas picado, yo me quedé picado y me eché el primer capítulo y dije, ya, 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 ya pagué, pero hoy me he hecho el segundo capítulo, pero por supuesto, y la verdad es que sí, son cosas, yo comparto tu opinión, Pepe, son cosas que dices, bueno, ¿por qué Televisa no hace estas cosas, no? Exacto, o sea... Porque valdría la pena, de verdad, con esta calidad, con estos elencos, esta temática y todo, ¿no? Claro que sí, son cosas que aquí están a la mano en México, la historia, por supuesto, que tiene un clic especial, porque nos habla de algo que es muy familiar para nosotros, que es el tequila, que es su producto mexicano, y pues bueno, yo creo que le atinaron, el elenco también está bien hecho, ya habíamos visto en alguna telenovela a Osvaldo Benavides de villano, o de enojón, en esta ocasión creo que lo vamos a ver así, y a tu amigo también, ¿verdad? No, aquí ahora el villano es Juan Manuel Bernal. Exactamente, que te dije hace poco que lo había visto en no sé qué producción, muy flaco. Pues mira, yo me lo encontré el otro día, este, el día del estreno de Jesucristo Superestrella. Sí. Y la verdad es que se ve muy bien. Se ve muy bien, o sea, se ve delgado, pero súper bien. Pero sí, súper bien, y como siempre, monísimo, y muy agradable y todo, y pues un actorazo, y aquí la verdad es que ayer con un solo capítulo ya lo estás odiando. Ya, ya, porque cae gordo, y el otro pobre, Nandito. Eso es lo que vale la pena, y el otro resulta pues que es bisexual en la serie. Fíjate. Es el que está casado, en las altas sociedades y todo, pero también tiene con su amante no sé cuántos años, este, entonces, está, está padre, está padre, la verdad. Oye. Sí vale la pena, sí se está rompiendo. Te fijas, te fijas cómo Osvaldo Benavides estuvo guardado como galán muchos años, porque es un galán. Mucho, sí. 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 Y no lo tomamos en cuenta como galán. Sí, efectivamente, no, definitivo, y también, ¿sabes qué qué? También es de esos actores que se ha cuidado mucho, que no agarra cualquier proyecto. Exacto. Agarrando todas las, en todas las telenovelas, ¿me entiendes? Siempre como que se ha cuidado mucho y lo que agarra le pega durísimo. Claro que sí, para empezar, cuenta con la, no sé, la fortuna o la, no sé cómo llamarla, de Cernandi.